pero 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 qué tal muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos un día más al estadio santiago bernabéu hoy es martes 7 de marzo a un día de que sea el día internacional de la mujer aquí estamos en el estadio santiago bernabéu para vivir otro día emocionante trepidante en las obras en la remodelación del estadio ese nuevo bernabéu que vamos a ver ya se espera que este año inaugurarse así que vamos a empezar a dar la vuelta agarrados todos juntos de la mano no sé vosotros pero yo veo este hueco mucho más cerrado ya aquí lo podemos ver parte sur de la fachada oeste aquí podemos ver cómo ya van cerrando poco a poco con esas lamas que tenemos justamente aquí en la esquina de la torre ve y que ahora veremos cuando pasemos cuando crucemos de acera y hoy se une a la vuelta esta nueva gama de clics lo tenéis disponible ya en carrefour seis clics stick gam chicles de la marca clics ya sabéis ya la conocéis no ya la conocéis aquí lo veis sin azúcares en este caso sabor limón pero también lo tenéis de walter melón de sandía de menta de lo que queráis disponible en carrefour muy fresquitos baratitos y muy ricos muy ricos sobre todo del limón que le acabo muy rico rico me estoy comiendo uno ahora mismo y es una belleza hoy os acordáis que en el día de ayer teníamos una plataforma que estaban colocando ultimando estas piezas mirad qué color tienen en el día de hoy mirad qué color tienen en el día de ahí podemos ver en comparación al día de ayer había una plataforma y hoy tenemos tres plataformas en la parte baja de la torre ve aquí lo podemos ver se aproximan se aproximan se acerca es inminente la llegada de las piezas para la parte inferior de la torre ve ahí podéis ver que están pintando me imagino que será alguna una pintura antioxidante diferentes plataformas que mirad el color en comparación al día de ayer como ha cambiado ahora mismo tenemos siluetas blancas por todos los lados me imagino que será algún elemento antioxidante para luego seguir colocando ya las piezas definitivas para en este caso la parte inferior de la torre ve al igual que también tenemos muchas ganas de que cierren las esquinas pero claro hasta que no coloquen todas las lamas tanto de las fachadas como de los fondos claro los fundos ya están listos pero en este caso los huecos aún faltan por colocar para hasta que no terminen de colocar todas y cada una de las lamas que componen el santiago bernabéu en este caso la fachada oeste y la fachada este que ya sabéis que están ya empezando a tapar estos huecos y en la fachada este también hay lamas para colocar pero bueno no nos adelantemos a los acontecimientos vamos a adentrarnos en el misterioso mundo de la obra del día de hoy 7 de marzo así que vamos a dar la vuelta y vamos a ver qué vemos por ahí mira la torre ve ya no es torre ve ya es un cúmulo de lamas totalmente instaladas y depositadas rodeando lo que es la nueva torre ve ya estamos un poquito más cerca vamos a hacer un zoom a las zonas para que los veáis desde cerca como trabajan y ahí podemos ver cómo están en este caso pues atornillando no parece que estaban como atornillando una nueva pieza para esas siluetas esas nuevas siluetas donde encajarán las piezas definitivas para la torre ve en este caso a ver qué están haciendo aquí nada aquí están soldando más que nada por la indumentaria que llevaba bueno no está soldando está radiando está con la radial trabajos de radial justamente en este lado que además es uno de los lados uno de los soportes diagonal donde ahora mismo vemos que aún no han hecho los trabajos de pintura eso ese elemento antioxidante que han hecho también en las otras partes ahí vemos color blanco como nuestro corazón y a nuestra derecha aún no lo han hecho pero bueno sigamos continuamos que tenemos bueno poco a poco irán despejando a partir del miércoles y no irán despejando toda la maquinaria toda la herramienta todas las piezas porque el sábado tenemos partidazo aquí contra el español nuestros amigos de cataluña y podemos ver las diferentes lamas que van subiendo a la parte de la fachada oeste ahí vemos cómo están acopiadas llevan desde el lunes domingo por la noche lunes más o menos allá copiadas iremos viendo cómo van instalando en esa parte de la fachada así que vamos por allá y no nos perdamos nada exactamente no sé quiénes son estos de aquí porque lo acabo de ver estoy improvisando en el vídeo que tampoco es que tenga un planning de lo que voy a decir en el vídeo pero esto no entraba en mis planes en el día de hoy bueno aquí tenemos la parte de la fachada oeste esta parte sur de la fachada oeste donde ya sabéis que aquí arribota en esta parte junta de estas conexiones entre los soportes verticales colocarán las letras de estadio santiago bernabéu de momento luego me asomaré a ver si veo las letras pero no me ha parecido verlas donde en el día de ayer se dieron mucha prisa la verdad que yo creo que echaron horas extras para colocar toda esta columna que tenemos ahora mismo en pantalla de arriba abajo y de abajo arriba esta nueva tira columna de la más que tenemos instaladas y colocadas a espera de que quiten los plásticos protectores en la fachada oeste que ahí podemos ver aún faltan unas cuantas por colocar sobre todo toda esta fila dos filas más esta que la han empezado pero aún se han quedado a medias me imagino que en el día de hoy seguirán colocando más la más en toda esta fachada esto es lo más interesante lo que parece ser más interesante en el día de hoy vamos a adentrarnos también en el fondo norte lateral este y fondo sur luego accederemos al interior también como siempre así que ya sabes tienes que ir dando al like y suscribirte para no perderte ninguno de los vídeos que vamos subiendo aquí a youtube también podéis seguir en instagram jesús r madrid 1902 estamos locos estamos locos yo la verdad es que creo que hasta que no coloquen estas dos columnas está aquí y está aquí no traerán las letras creo porque luego es verdad que al final la última columna a no ser que la dejen abierta hasta no sé cuándo pero yo creo que esa última columna aparte de que tardan un día más o menos en colocarlas en instalar las lamas no van a traer las letras para que se ensucien para que se deterioren para que se rompan aquí en la obra y creo que lo traerán pues lo que digo me reitero me repito cuando pongan esas dos columnas a nuestra derecha y nuestra izquierda que creéis que pensáis en nuestro top ya lo han tapado ya lo han tapado ayer vimos exactamente el momento en el que estaban colocando las lamas en ese preciso lugar y ahí a duras penas ya podemos ver nuestro doc madre mía se nos va se nos va a poco a poco ya le estamos perdiendo de vista nos vamos hacia castellana ojo exclusiva mundial están subiendo la más para la cubierta si son la más para la cubierta sí 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 ya os lo confirmó se lo corroboró además que es que es un sitio raro porque lo han subido desde aquí es posible que el armario lo hayan dejado ahí acopiado y desde ahí pues con la grúa torre tarda menos que dejándolo en el suelo así que la más para la cubierta ya sabéis que es una nueva publicación de nuevo bernabéu tanto en instagram como en youtube y estoy flipando estoy flipando porque desde aquí es verdad que se ve tímidamente todos los trabajos que se están produciendo la parte de la viga museo pero podemos ver que ya la tapia todo ese pladur todo ese material que están colocando en los exteriores de la viga museo empieza a predominar mirad qué color va quedando ya sabéis que la semana pasada yo lo llamé lo bautice a la viga museo como una cárcel pero es que en el día de hoy podemos ver que ya han colocado la mayoría del pladur que tenían que colocar en esa parte exterior de la viga museo bueno exterior o interior no sé cómo definirlo la verdad porque yo creo que está en el interior pero yo creo que falta la parte sur de la viga museo falta la parte sur de la viga museo pero bueno no va mal no va mal ya sabes de la me gusta porque me estoy explicando muy bien bueno vamos a fijarnos vamos a ver si con este pedazo de zoom podemos observar con b y con v a ver si tenemos las letras de estadio santiago bernabéu estaremos muy atentos estaremos alerta a ver si es que por un casual traen las letras y las dejan acopiadas por aquí para sacarla como exclusiva mundial pero momento yo creo que no se va a producir es lo que digo se va a mantener mi teoría que hasta que no coloquen las dos últimas columnas antes de colocar la tercera y última no van a traer las letras virgilio un saludo pedro parela un saludo desde aquí podemos ver mucho mejor con mucha más claridad todos esos trabajos que se están produciendo en la parte de la viga museo ahí podemos ver gracias al ojo de jr todos los trabajos que están todos todos no obviamente no podemos estar ahí dentro para grabar lo que está sucediendo pero desde aquí podemos ver que ya los trabajos de pleadur pues están cogiendo mucha fuerza en esa parte de la viga museo qué locura por cierto la lama bueno mira ahora mismo acabo de hablar de ella y ya lo han metido pero aún estaba ahí parada esperando confirmación oficial ahí ya la están moviendo parece que va para la cubierta norte si la cubierta no tiene estaban todas las damas puestas no la verdad que estoy viendo el bernabé me he quedado aquí como unos minutos observando toda la parte de la obra toda la obra en sí y es que estoy viendo y me estoy dando cuenta de la magnitud que tiene toda la obra desde que empezó todo esto desde que empecé a grabar desde que veíamos la demolición de las torres en este caso la torre c y la torre b y han hecho las nuevas torres y es que apenas ya se ve nada del interior estoy flipando de verdad el día que inaugura en el santiago bernabéu el nuevo bernabéu voy a flipar de verdad que me voy a emocionar de todo lo que he vivido aquí en el estadio santiago bernabéu en todo este tiempo junto a vosotros siempre de la manita madre me voy a parar porque al final lloro de verdad bueno aquí seguimos viendo este juego que dejaron para seguir introduciendo material al interior veremos a ver cuando lo cierran y aquí tenemos la esquina de la torre c vámonos para el fondo norte a ver si tenemos alguna novedad he de decir que he intentado hacer ricar la mirada para ver si tenemos novedades al respecto de las letras de estadio santiago bernabéu para el bernabéu y de momento pues ya sabéis que desde aquí no se ve muy bien con estos contenedores que han puesto justamente en las vallas fijas que tenemos ahora mismo en pantalla pues dificulta bastante la visión y la visibilidad para ver lo que está pasando en el interior ahí en el suelo de castellano así que venga vámonos hacia el fondo norte como me encanta como me encanta este modo gran angular desde aquí podemos ver toda la parte toda esta envoltura de las lamas de la torre c a nuestra derecha dejamos atrás la castellana está fachada oeste y vamos a adentrarnos también que se ve desde aquí un poquito nada más todo este fondo norte la fachada norte en rafael salgado así que vamos para allá bueno ahí tenemos el sitio definitivo donde han colocado esa lama esa lama que hemos visto al principio del vídeo y que parece que están terminando ya de colocar las mismas aquí en esta esquina en esta parte superior de la torre c bueno pues aquí estamos llegando a la parte del fondo norte bueno estamos justo enfrente de la torre c madre mía que viento por favor que me lleva que me lleva aquí podemos ver bueno vimos en el día de ayer en el vídeo de ayer aunque uno nadie lo ha visto no lo ha visto ni mi gato ahí podemos ver que han empezado ya a enfoscar esos muros esas tapias que hicieron en esta parte justo encima de la puerta 25 en la parte central aún no enfoscaron ahora lo vamos a ver porque vamos a pasar por ahí así que no te lo pierdas no te vayas y dame la manita pero y este viento pero y este viento ahora mira que va a tirar la señal eh pero bueno que peso 50 kilos bueno y ahora que me estoy fijando podemos ver que la grúa que estábamos viendo vimos en el día de ayer como estaban montando ya está totalmente montada y es más ahora mismo ya el plumín está en la parte superior aquí en el cielo de madrid en el cielo del santiago bernabéu veremos a ver qué trabajos va a hacer esta grúa que ha montado aquí en el fondo norte yo la verdad es que intuyo que será para colocar las lamas en la parte de la visera esta visera norte pero veremos a ver veremos a ver para qué es no sabemos para qué es yo no sé para qué es lo sabéis vosotros uy 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 mi gato decía uy uy mi gato decía aquí tenemos bueno 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 como han adelantado mirad una imagen en movimiento que bien queda ahí está la farola la moto que acaba de pasar y justo detrás en el fondo tenemos lo que estábamos hablando aquí un poquito antes en anteriores clips como han enfocado ya bueno no todos pero sí varios muros en la parte superior de estas puertas de acceso en este caso puertas 29 31 y 33 podemos ver que han enfocado ya en el día de ayer no estaba enfocado así que es posible que ya en el día de hoy sí en el día de hoy enfosquen esas que tenemos a nuestra izquierda bueno 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 pues vamos llegando al lateral este llegamos a padre damián llegamos a ver esta esquina de la torre de ella con todas las lamas todas ellas completamente desnudas aquí llegamos al lateral este fachada norte del lateral este donde ya sabéis que hay muchas lamas que han sido colocadas ya pero de momento pues por lo que puedo ver ahora mismo con estos preciosos ojos verdes que tiene mi carita podemos ver que aún no están quitando esas pegatinas esos adhesivos protectores que ya sabéis que traen cada una de las lamas que han instalado en el santiago bernabéu ahí podéis ver paramos un poquito estamos red y seguimos ahí podemos ver que no han quitado pegatinas bueno 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 pues llegamos a la parte central del lateral este claro que sí babies aquí estamos en el día de ayer vimos cómo se quedan instalando más cristales en la parte central justo arriba de la tripota mirad esta perspectiva esos cristales que han sido instalados y el cambio drástico que ha pegado el lateral este en todo este tiempo es una locura es una locura por cierto esta tira este muro que han hecho aquí ya estaba hecho antes porque no me suena haberlo visto además que es como un muro súper finito alguien me podría decir para qué sirve ese muro tan finito en realidad es decir exclusiva mundial que ahí están colocando mi oficina en esta parte central del lateral este no 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 es broma es broma es broma es que luego hay gente no es que esas bromas no me gustan jr es que esas bromas te las puedes meter por chico ríe un poquito la vida que no todo es desenfadarse chico o chica bueno aquí tenemos la parte central del nuevo edificio el lateral de este ahí podemos ver esos refuerzos esas piezas metálicas y grises como el corazón de un catalán bueno de un catalán no de un culé porque catalanes pueden haber madridistas ahí podemos ver me imagino que poco a poco se irán irán evolucionando esos trabajos en esa parte central del nuevo edificio veremos a ver qué es lo que van a hacer en ese lado pero yo creo que claro el cerramiento es obvio en ese lado y la verdad que comparando en el día de ayer al día de hoy pues no veo muchos avances ahora veremos a ver si están colocando la más ostras están colocando la más están colocando la más en la parte sur de la fachada este y dos formas aquí os dejo un barrido esta parte central del nuevo edificio para que veáis cómo está a día de hoy 7 de marzo donde he de decir me reitero me repito que no veo cambios significativos en esta parte del lateral este y en esta parte del santiago bernabéu de momento parece que no han terminado de cerrar con esas conexiones entre los soportes verticales sobre todo porque ahí estamos viendo el claro ejemplo de que tienen que seguir introduciendo material al interior bueno realmente en ese hueco no van conexiones como podemos ver ahí no hay orejetas para colocar pero sin embargo en este lado así vamos a acercarnos un poquito a ver lo que está pasando más allá porque me da a mí que están colocando la más están colocando la más hay dos plataformas sí 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 están colocando la más en esta parte sur de la fachada este pero en este caso están colocando en la mitad inferior vamos a acercarnos vamos a plaza de sagrados corazones para verlo mucho mejor pero aún así es una verdadera locura lo que está pasando ahora mismo en el santiago bernabéu es una verdadera locura mirad la torre a mirad esa envoltura mirad esa curva perfecta que tenemos en la parte sur del lateral este además que hay mucha gente aquí fotografiando impactando en su teléfono móvil o dispositivo esta imagen porque es precioso es que es precioso de verdad que aún faltan muchas lamas pero aún así está quedando precioso todo esto imagen en movimiento torre a van rápido están subiendo otra lama en menos de cinco minutos han hecho dos lamas o una lama la tiro por el retrete plaza de sagrados corazones mirad lo que tenemos en pantalla aquí lo vemos mira dónde están aprovechando para dejar los armarios ya sabéis que esos armarios tienen contienen lamas y que una vez que los dejan ahí pues van cogiendo lama por lama como ya sabéis y las van colocando en su debido lugar en este caso ahí están colocando en la mitad inferior de esta parte sur de la fachada este vamos a fijarnos a ver si la visera que vimos ayer como estaban montando vamos a ver si sigue en el mismo sitio si ya la han subido porque claro ya es que se dificulta bastante la visibilidad a la hora de saber si han instalado y han colocado nuevas viseras en esta parte superior del lateral este que ya sabéis que desde el interior se ve muy bien bueno pues he de decir que la visera debe ser que ya la han subido porque desde aquí si os acordáis en el vídeo de ayer aunque bueno no tiene visitas nadie lo ha visto pero bueno si veis el vídeo de ayer estábamos en estas lamas viendo estas lamas y podíamos ver cómo se asomaba esa visera que estaban montando en este lado aquí justamente al lado de la torre donde en el día de hoy podemos ver que no vemos nada la de momento la visera pues parece ser que ya la han subido oye y me encanta esta panorámica esta imagen de cómo están instalando las lamas ahora mismo en esa mitad no iba a decir mitad inferior porque ya están partes prácticamente en la mitad por ahí podemos ver cómo están colocando esas lamas en el día de hoy mira la curvatura que tiene aquí qué verdadera locura tío es que esto es precioso ay qué bonito oye 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 que está pasando aquí bueno acaba de llegar la policía científica la acaba de llegar la policía científica aquí al estadio santiago bernabé web se acaban de poner los cascos y están entrando ahora mismo veremos a ver dónde van ahí están entrando ahora mismo ahí les podemos ver con un maletín policía es posible que haya pasado algún accidente algún accidente en el día de hoy aquí a la derecha podemos ver el coche de científica seguimos bueno y aquí llegamos al fondo sur y concha espina de momento tuvimos la mirada y vemos que aún no han colocado esas dos últimas tiras de niveles de anclaje esos nexos para colocar las lamas en esta parte de la visera sur y si bajamos un poquito la misma pues seguimos viendo que aún tienen que seguir trabajando en esta parte de las tapias esos muros que ya sabéis que van haciendo en todos alrededores del santiago bernabé web hasta aquí el vídeo del exterior luego accedemos al interior así que no te lo pierdas suscríbete al canal y dale al like activa la campanita para que youtube te avise de los vídeos y directos que vamos haciendo muchas gracias a todos